Hola amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video para mi canal Bueno, esta vez voy a hablar de los apartamentos En el anterior video lo hice para hablar de las nuevas cosas que pusieron en jailbreak Esta vez no voy a hablar de los apartamentos Y bueno, la verdad es que si, jailbreak se hizo un pay to win O sea, pay to win no, o sea, tanto pay to win no, pero pay to pay apartment ¿Por qué? Porque, miren, en serio, si no tienes, o sea, este es el apartamento más caro, el de 25 mil Y bien, tenemos la pistola de confeti, necesitamos VIP Mil rubux aquí, y aquí, creo que la radio vale 250 Mil 250 solo para poder poner música en tu apartamento y tirar confeti Vaya estupidez, la verdad es que es una estupidez eso Pero bueno, vamos con el apartamento en sí Si le damos a edit, aquí perdón, a edit, podemos poner cosas Lo bueno de esto O sea, lo bueno de estas cosas O sea, es que se quedan guardadas, ok Ya grabé el video, ya intenté grabar el video, pero se me fue Bueno, yo se lo puse en color En cherry O sea, cereza Y aquí podemos poner un montón de cosas Cada una vale 200, por si se preguntan Obviamente me gusta el rojo y les he hecho mil veces Así que lo voy a dejar rojo Aquí podemos poner bancos Esto los dejaré rojo para que queden bien Bancos, bancos, ven Pero la verdad, comprar un apartamento de 25 mil Solo por bancos y por decoración No le veo mucho Y segundo, que los apartamentos están carísimos Y la verdad es que debían bajarles el precio O dejarlos permanentemente Me dirán, ¿por qué, Juan? Porque el apartamento, primero, está carísimo Te lo puedo decir, en verdad, está carísimo Si tú no tienes, ¿cómo se llama esto? Voy a poner esto rojo, esperen Si tú no tienes el, ¿cómo se llama esto? El Game Pass este de robar un poco más Yo sí lo tengo Pues no te podrás adquirir a ningún departamento La verdad es que sí El más barato que mostré ayer Y el que estaba usándolo Era el de 4 mil 500 Bueno Y este departamento Como verán, vale 4 mil 500 Y obviamente, si no tienes ningún Game Pass Yo, cuando no tienes ningún Game Pass Robaba 3 mil en el banco y la joyería unidos O sea, si robaba las dos cosas 3 mil dólares Que en total No sale para rentar un apartamento de estos Pero que te cobran por día La verdad es que no sé muy bien Cuando abre el banco Y todo eso, la verdad es que no sé muy bien Pero bueno Eso no es el caso La cosa es que le hicieron pay to win Y también que le aumentaron el valor O sea, de los Rubux Para cambiar por dólares en el juego O sea, en serio Pay to pay apartment O sea, what the fuck La verdad es que estos apartamentos están carísimos O sea, sale un Como dicen Un ojo de la cara Para poder comprar No sé O sea Pérense Una cama Bueno, aquí voy a poner una tele Genial Pero ojalá la tele va a ser Azul, azul A ver Malita sea Lo único bueno que le veo Es que se te queda guardado todo eso Así que por eso lo compro Si se preguntan por eso lo compro Porque eso es lo único bueno que lo veo O sea, que te dejan comprar cualquier cosa Aquí voy a poner una tele grandote Color blanco Blanco, ¿no? Strawberry Cherry Sí, cherry para que combine Bueno What the fuck Yo pensé que se quedó cherry Digo Yellow Y bueno Eso es lo que tienen los apartamentos La verdad es que no les veo gran cosa Si se preguntan por mí No le veo gran cosa a esto Y o sea O sea Como les digo O sea, compro O sea, está carísimo Los apartamentos Y más que ni siquiera puedes poner música Si no tienes el tiempo No puedes poner ni música Ni coger Ni botar confeti O sea Comprar mil rubux Por botar confeti No es que le No es mucho No es muy rentable Bueno Que tiene no sé qué Que te pone el nombre en VIP Yo qué sé Pero la verdad es que no le veo muy rentable Y solo por estas cosas No, en serio En serio En serio Chicos Si se quieren comprar Eh Si no quieren comprar O sea, si no quieren gastar su dinero mal En jailbreak No compren esta basura Les dicen esto Está genial todo Pero no compren esta basura Prefiero Comprense mejor Un carro O no sé O comprense Un auto deportivo El Bugatti Que les va a salir más rentable Que comprar un departamento Chicos Y bueno chicos Este sería todo el video Lo que podemos hacer en los departamentos Es editar Poner cosas Y guardar el coche Con el más caro Que vale 25 mil Este es el más caro Porque lo demás Está completamente restringido Solo podemos poner cosas Quitar cosas Y nada más Y ver el coche ahí Y cuando salgamos del coche Ni siquiera está tuneado Miren O sea, miren Está ahí mi coche tuneado de cebra Y cuando salgo Ni siquiera está tuneado Bueno chicos Este sería todo el video Así que vamos con los saludos Bueno chicos Tengo que mandar Dos videos saludos Así que bueno Vamos a comenzar Vamos a poner Más recientes Primero Un saludo para Vivirus Un saludo para KDTM Lore Un saludo para DoomGamerGT Un saludo para Cristina Gómez Un saludo para Eric Rivera Un saludo para Goku Black Un saludo para José3030 Un saludo para Ronald Robloxiano Un saludo para Mercedes Rodríguez Un saludo para Jercrack Un saludo para Juanpa García Un saludo para Qals Un saludo para LolaMCGamer Un saludo para Gerardón Como van Todos mis comentarios Están Como dicen A tope Diciéndome Es imposible Comprarlo Es imposible Mantenerlo Porque es verdad Estos apartamentos Están carísimos Y sin el Game Pass O sea Si con el Game Pass Es dificilísimo Mantener uno de 25 mil Pero peor con el Sin el Game Pass Un saludo para Cesar Yete Un saludo para Cristian Mosky15 Que fue el segundo Comentario Muchísimas gracias El primero Comentario fue Gael Y el tercer Comentario fue Fan de Debilu Gracias por Apoyarme Muchísimas gracias Chicos Se les agradece Un montón Gracias por los Casi 30 likes Esta será meta De 20 likes Otra vez No voy a aumentar Por ahora la meta Porque La verdad Veo que Le están dando Mucho apoyo Chicos Vamos con Robando una disco Que aún no llegó Creo O si llegó No Le faltan 4 likes Bueno no pasa nada Y bueno Vamos a saludar Espérense A ver Bueno No pasa nada Malita sea No se quiere Detener el video Chicos Bueno Ya se Ya puede Detener el video Y bueno Vamos a saludar A los 3 primeros Comentarios De este video Un saludo Un saludo para David Castañeda Un saludo para Eric Rivera Un saludo para GameBlux Un saludo para GaelNM Un saludo para Gonzalo Ferrer Un saludo para Goku y Black Goku Alvarez Un saludo para José3030 Un saludo para JercrackYT Un saludo para Jamie Juega Un saludo para Juanpa García Un saludo para ZombieYT Un saludo para KDTMLore Un saludo para Gerardón Un saludo para FanDeDevilu Un saludo para Darling AYK Un saludo para MundoDragon EpicZ Un saludo para Kuraz Un saludo para Ronald Robloxiano Que fue el segundo comentario Gracias por tu apoyo Si te quiere un montón El primer comentario Fue GreenMaster Gracias por Llegar temprano A los videos Y comentarlos Y el tercer comentario Fue Kluax Perdón por no pronunciar bien tu nombre Pero se les agradece Un montón chicos Ya saben que Apoyándome con sus likes Con sus comentarios Con todo lo que puedan Chicos Me apoya muchísimo En mi canal Y bueno Nos vemos en el siguiente video Bye bye Chau 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 Gracias por ver el video.